No me calza, no me calza. Dice, Harrison por chileno. Detesta la televisión, ama el cine. Ama el cine. Las mujeres bonitas. Bonitas. Y participa activamente en política. Sí. Claro. Y en movimiento feminista. Toca la trompeta. Oye, Carlos, ¿cuándo es el teléfono, pues? Perdón, Ejecutivo Hermosilla, perdón que lo interrumpa, ¿está esperando alguna llamada? No, 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 ninguna llamada, porque fui al banco a la mañana y le guiré todos mis negocios. Abrí cuenta privada en Suiza y rematé todas mis propiedades. Ah, la banda helvética. Oye, oye, ¿van a contestar, sí o no? Perdón, Ejecutivo, yo bien tenía, ¿espera alguna llamada, alguna admiradora? No, no, mire, le dije a todas las nenas que por favor no me molestaran a mi dirección comercial, es muy desagradable. Me parece que no recuerdo de su parte, Ejecutivo Hermosilla. Oye, amiga, conté a aquello como tú entonces, pues. No, no puedo, no puedo alterar el ritmo en el timbraje, perjudicial para la sección activo de partes y evitarlo. Ah, los camaradas de flojos, eso es lo que son, chacaladas de flojos. Ah, todo el día como la controlita, ahí, ahí, ahí. Aló, sí, oficina de archivos y partes, a sus órdenes. ¿Qué? Uno de sus maestros. Dígame que es una broma, por favor. Aló, 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 aló. Ay, ay. Buenos días. Ay, cita, 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 cita. Ay, cita. ¿Qué le pasa, señorita Roxana? Cita. ¿Qué le hicieron depravado? Mi novena me va a atacar el tipo depravado, el enano gatillo. Sí, 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 sí. ¡Daci, daci, 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 daci! Pues, señorita, sí. Ay, el histérico no le da confianza. ¡Cacetela, casetela! No, 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 no. Mejor es que peñirizcarla para que Edson merece el iscalda. No, 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 no. ¡Una, una, una, una bomba fuerte, mi casi! ¡Una bombón! ¡Una bombón! ¡Ah, ya! ¿Qué le pasa? Déjale un pepe por todas. Una, una bomba está. ¿Una bomba? Una bomba más tarde. Diste, amor. Dicen, no que habían colocado una bomba en la oficina. Es que va a estar ya... En cualquier momento. Ah, 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 ah. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vocor слож de la casa! ¡Esos formas! ¡νingos por on respectively! ¡Será confiando en el más allá! ¡OGONOS!!! ¡Dons Gerardo! ¡Dons Gerardo! ¡Dons Gerardo! ¡Por fin encontré al jefe asegurado y anegostó todo esto! ¡Dons Gonzalo! ¡Dons Gerardo! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? Calma, calma. ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué pasa? Dinad Bernal. Yo ya te lo dije, ¡Dons Gerardo! ¿Se te olvidó acá? ¿Soy a—Donas? Ya —Ya, ya esta bien, tranquilo, tranquilo, tenemos que mantener la calma en esta situación de peligro que estamos viviendo. ¡Dons Gerardo! ¿No será mejor que nos vayamos pa' la casa? Sí, el motilla tiene razón. Estamos irrigando nuestra integridad física. ¡No, no! ¡No, no! ¡Por ningún motivo! Porque eso sería darle el gusto a los terroristas, y eso no va a save. Bueno, 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 yo quiero que los hombres... ¿qué sugiere usted que hagamos? Sí, pero... Habrá que pensar ni erased, tenemos que investigar quién recibió la llamada. A ver, dígame, quién... Nos veamos en momentos de recordar intimidades. Por favor, Rosana, venga acá inmediatamente y explíqueme qué pasó, señorita Rosana. ¿Qué pasó? Resulta que llamó a la oficina un señor con una voz muy cavernosa. Y dijo que si no hacíamos abandono absoluto del recinto de archivos y partes, nos iba a mandar flores para el cementerio. Por favor, esto va en serio. ¿Qué va a hacer, Rosana? Tengo que investigar, tengo que meterme al edificio, revisar las oficinas y encontrar esa maldita bomba. Bueno, hágalo, hágalo. Pero necesito dos voluntarios. Aquí hay uno. Aquí hay uno. No, 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 tengo una idea mucho mejor. Quintenilla y hermosilla. No, 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 no. No, no, no. No, no puede hacer eso, señorita H. No, no demuestre tanto cariño. Oiga, yo soy hijo único de madre viuda. Los muchachos están de suerte. Esta es la única oportunidad que tienen para demostrar su lealtad a esta institución que los ha acogido. Cuento con ustedes. Adelante. Y calma y tiza. De acuerdo, de acuerdo, don Gerardo. Pero a cambio nos podría dar un pequeño incentivo material. No sé, un viático por lo menos. Oh, un mes de vacaciones en Cartagena. Y saben con vida de esta, es la vacaciones cortas de todas las vidas. Adelante, muchachos. Adelante. Vamos, adelante. Muchachos, tomen esto. Esto es para mantener la comunicación permanente en este estado de emergencia y de peligro que vivimos. Vamos a arreglar nuestras vidas. Pero nos pondremos los trajes antibombas antes. Vamos. Adelante. Adiós. 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 ¡Bravo! Aquí... Bravo Charlie Gamma llamando a Bravo Charlie Elf, Bravo Charlie Elf, Silón. Por favor, conteste. Aquí, Rafael Elf, Silón. Escúchenme bien. Escúchenme bien. Aquí, Bravo Charlie Gamma. En este minuto es importante mantener las siglas de comunicaciones. Es importante mantener las comunicaciones. Medita y mantener la calma. ¿Entendieron, Quintamilla y Hermosilla? Entendimos perfectamente, Rafael Elf, Entendimos perfectamente, Rafael Elf, ¿qué es lo que queremos, Rafael Elf? Dígalo quién eres. Lo que les quería comunicar, muchachos, es que la bomba no ha estallado todavía, así que, por favor, ahora vamos a tener el máximo de silencio, porque cualquier ruido puede hacer... Oye, sí, pero es que estas cuestiones nos producen mucho calor, mucha sudoración, por... son muy gruesas estas cosas. Son... son carmativos, don Fernández. Claro, justamente. Imagínate que tenemos que petar cachetes, ¿cómo lo hacemos con el policía? Claro, claro. No sé lo que pasa, yo lo siento mucho, pero no me dieron presupuesto para comprar equipo profesional antibomba, así que tuve que conformarme con este equipo casero, tuve que inventarlo. No, no... no es una profesional. Ah, no vamos pa' la casa. No, 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 no. No se puede bien, no se puede bien, no se puede bien, este postión funciona. Esta postión funciona y funciona bien. Sí. Ahora, no lo he podido probar con una bomba porque... bueno, no me he podido conseguir una bomba, pero yo creo que funciona. Ah, no se ha podido conseguir una bomba. Ah, no vamos pa' la casa. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Y por favor, voy a apagar porque se me... ¿Cómo se te metió la radio? Aquí se me metió una rata escuchando algo como Nelly Sander, una cantante. Ya, 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 está bien. A mí me salió una cuestión brasileña. Ya, ya, ya. Vocea un sol desde acá. ¿Está bien? No, estoy. Por favor, sígame. Maestro, maestro de maestro, don Froilán. Maestro. Pase, muchachos. Pasemos, por favor. Pásame. Gracias, secretaria. Mucho bien, quiero que registren todo, revisen todo, milímetro por milímetro. Vamos a peinar el área. ¿A peinar? Sí. ¿Cómo eso? Vamos pasando por todos los sectores. Ya, ya, ya y para acá. Quiero que registren. Y cualquier paquete sospechoso, cualquier bolsa sospechosa, me avisa inmediatamente. Porque esa puede ser la bomba y yo la desactivo porque yo soy el emperto. Sí, no la toque yo. Escúchate. Cualquier paquete. Cualquier paquete. Cualquier paquete. Sí, sí, es que se arrastra. 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Los hombros solitos están metidos allá, ajo que... ¿Ajo? Sí. No hay paquete. Hay pulos dulces. Don Froilán. Don Froilán, mire, no hay nada aquí. Se llevó toda la ciudad. Ya, que me quito, me quito, me quito, me quito, me quito. No encontramos ningún objeto, por lo tanto, Dedujo tiene una falsa alarma. Me compirí un portito y de mil amores. Bueno, muchachos, bueno, 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 bueno. No hay que alarmarse, no hay que alarmarse. Ya pasamos el susto, pasamos todo el peligro y ahora a trabajar. Muy buen trabajo, Veloso. Muy buen trabajo. Felicidades. Muy amable, muchas gracias. Pero debo reconocer que sí la ayuda a estos muchachos, que aunque no tenían ninguna experiencia, se portaron valientemente. Charlie Veta, Delta. Charlie Veta, Epsilon. 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 Pero jamás hubiese sido posible llegar a feliz término con esta misión. ¡Bravo, Veloso! Creo que te lo he hecho una felicitación. Y una condecoración. Bueno, si la superioridad lo estima así conveniente, no seré yo que me niegue a recibirla, ¿no? Por ningún motivo. Bueno, debo retirarme porque también hay otras sesiones que requieren de mi servicio. Hay situaciones de riesgo que debo conjurar. Y se están repitiendo muy a menudo acá en el servicio. Por supuesto, por supuesto, Veloso. Hombre, tómate la tarde completa para que hagas todos tus trámites porque todos te estamos muy agradecidos. Además, en nombre mío y de la señorita Astrid aquí presente, quiero agradecerles a todo el personal, toda la buena voluntad que han tenido en este momento para colaborar con esto que ha sucedido. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones, chiquita, niña! ¡Un voto de aplauso! Yo voy a avisar a la central, entonces, que estoy libre... que estoy... perdón... ¿A usted? ¿A quién le pasé el walkie-talkie yo que estaba trayendo? No lo tenía usted, Quintanilla. No, 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 no. ¿De dónde andan los walkie-talkies? O sea, que otra vez perdí el walkie-talkie. ¿Otra vez me robaron el walkie-talkie? ¡No, pues de no seré perdido! Esta vez se lo vamos a descontar del sueldo. ¡No, no! ¡Es el polvo que le sucedan estas cosas al jefe de seguridad! ¡Juramente! ¡No, yo ya le robaron el alarma! Sí, la gente se me quedó en la calle. ¡Un momentito, perdón! ¿Sin darte permiso? ¡No! ¡No ha dejado mucho que desear! Estamos pasando por un momento de... ¡Jurri, mire qué es esto! Don Gerardo, entonces, el Sidon se toma sus 30 días de vacaciones. Sí, a vacacionar, a vacacionar, que el mundo se va a acabar. ¡Ya, na, na! ¡Un momentito, muchachos! ¿De qué vacaciones me están hablando? Bueno, las que usted nos prometió, pues, don Gerardo. ¿Cómo? Supongo que no me habrán tomado en serio lo que le dije, ¿no? Uno, en un momento, así, de estrés, de tensión, de nerviosismo. Dice muchas cosas. Por supuesto, pues, Gerardo tiene razón. Se dicen muchas cosas. Por lo demás, lo que ustedes hicieron no fue tanto. Gatica lo hubiera hecho igual y mejor, tal vez, y a cambio de nada. Sí, absolutamente gratis, señorita Gatica, porque yo estoy al servicio de la asistencia de tu parte y lo habría hecho bastante mejor, porque yo tengo experiencia en este tipo de cosas. No solo el cifraje rápido, que por favor, por favor, Cuando terminemos el ticharacismo, me parece muy lamentable que estemos echando a la broma una situación como esta, en que arriesgamos nuestras vidas. Y nos preguntó, usted fue muy claro, don Gerardo, prometernos 30 días de vacaciones con su noche incluida, por lo tanto, las vamos a tomar. Sí, pues, don Gerardo, no sea, Chueco, su palabra, que está... Claro, un momentito, cuide sus palabras, cuide lo que está diciendo, señor. Me voy a ver en la obligación de quitarle las felicitaciones que le dije. Ya, se acabó. Ahora volvemos a trabajar. Pero, señorita, sí. Dije que a trabajar, Quintanilla, y debemos dar gracias, que nuestras moradas de trabajo están limpias y no corren peligro. Ya hemos perdido suficientes minutos de nuestro trabajo. Así que a sus escritorios... El pago ese árbol, el pago ese árbol. El pago ese árbol. El pago ese árbol. Hace una riega azul y mire cómo le paga. Oye, oye, qué rato. El que da y quita, que sale una corcoita. Hermosilla, dije que a trabajar y no quiero volver a repetirlo. Ya. Sao, negrita, un poco más rápido. Oye, estuvimos mala suerte, cabros, ¿ah? Si hubiera explotado la bomba estaríamos todos los ocho de vacaciones y ustedes descansando arriba con San Pedro. Cuidado con tu parte con un clavo por el camino. Podéis reventar como neumático. ¡Voy a cenar como guatapique! ¡Voy a cenar como neumático! ¡Voy a cenar como neumático! Oye, ¿qué vamos a hacer? El pelado la embarró. Debería le puesto más color cuando dijo que había una bomba aquí. Oye, si el campeonato de Rayón le empieza en una hora más, tenemos que estar allá. Y vamos a quedar eliminados si no nos presentamos. ¡Cámonos! Hay que poner otra bomba. Pero ahora una de trescientas megatones. ¡Cámonos! 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 ¡Ya vemos nosotros bien! ¡Nosotros! ¡Eso, güey! ¡Terroristas libios! ¡Vamos! ¡Por serio! ¡Vamos! 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 Aló, archivos y partes. Has triuno ya a Martínez al habla. ¡Mijate lindo! ¡A ver al frente moro de Liberación Nacional! ¡Tengo puesto una bomba de... ...Trescientos megatones! ...Trescientos megatones. ¡Vamos a burlar tudo! ¡Buelar tudo! ¿Cómo... ¿Cómo dice? ¡Vamos a burlar tudo! No le entiendo muy bien, por favor. Que... que dejan a Hermosillo y Quintanilla si no van a volar toda la empresa todos los que están por ahí. ¿Cómo dice que dice de Hermosillo y Quintanilla? Que van 30 días libres en Cartagena. Que tengo 30 días libres en Cartagena, Cartagena, Hermosillo y Quintanilla. Y con viático, con viático. Con viático, con caja chica y su vida. Esta es una grabación. No, 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 no corte, por favor, no corte. Esto se ha utilizado en 5 minutos 5 segundos. 300 megatons volar entre de 3 minutos. Remarca, déjame. Que Mariana, que Mariana, que Mariana. ¡Qué hermosilla! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.